Media centena de connacionales regresaron a Nicaragua luego de vivir una travesía hacia un país ajeno. Algunos por meses y otros por años. Estuvieron lejos de sus familias, buscando una oportunidad que las autoridades de migración estadounidenses les arrebataron de las manos. Nuestro gobierno está haciendo un plus esfuerzo y con ahínco está luchando porque ningún nicaragüense tenga que salir de su país. Para eso está trabajando en diferentes áreas sociales. Con esta bienvenida también se les entregó un refrigerio y una ayuda económica, así como se les brindó el transporte a las diferentes terminales de buses para los compatriotas que viven fuera de la capital. El Minsa manda a un control con la pistola térmica para que nos hagan el favor de cooperar y ya que no sintieron ningún síntoma allá y vienen sanos, gracias a Dios, no hay que descartar en estos días, si ustedes se sienten con algún síntoma de tos, gripe, fiebre alta, ustedes no vacilen en ir al centro de salud más cercano u hospital. La mayoría de los deportados expresaron su alivio de estar nuevamente en su país después de haber vivido cierto tiempo en un lugar donde supuestamente les daban maltrato. Allá nunca te tratan bien, todo el tiempo te tratan mal, el racismo, la humillación, siempre te están tratando mal, nunca te pagan lo que trabajas. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Yelicruz, Castillo.